Así es, buenos días en estudios, nosotros nos encontramos en San Carlos de Yaroquí, precisamente los vecinos expresan su preocupación, pues esta fuga de agua que observan aquí lleva casi dos meses. Según afirman, no han tenido respuesta, como tú lo mencionabas, de las autoridades y precisamente sobre aquello queremos conversar con el vecino David. Vecino, buen día, cuéntenos un poco de la situación que están teniendo. Buenos días, primeramente agradecerles por su presencia y la gran labor que hacen con la comunidad del Canal 4 y pues realmente es una pena ver como el agua, el líquido vital se desperdicia, pues ya son dos meses que prácticamente MAPS nos ha manifestado que no tiene material. Entonces es una preocupación, como capitalinos creo que debemos unir fuerzas y pues buscar las autoridades correspondientes para que pues hagan una fiscalización y nos ayuden con este problema. Así es, ustedes han tratado de comunicarse con las autoridades, me imagino que les han escrito, les han enviado fotos, videos, ¿qué sucede? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, han venido por dos oportunidades, primero abrir ya a ver el problema, han venido pero nos han manifestado que material no tienen, que me han dicho, inclusive nos han dicho aquí que no tienen ni siquiera para un teflón. Es algo preocupante, ya vienen dos veces y dicen no tenemos material, entonces eso no, creo que eso no es justo para nosotros que estamos acá, pues no, prácticamente pagando un servicio y eso sería de verdad. Así es y es que precisamente me gustaría que pudieran escuchar aquí, esto se escucha como si estuviera un río pasando por aquí, este es agua pura y precisamente eso es lo que les preocupa a los vecinos. Mi vecina Graciela, buen día, cuéntenos un poco acerca de lo que está sucediendo en este sector, les preocupa la cantidad de agua que se está fugando, ¿no? Sí, lamentablemente yo me fui a la empresa del agua potable y pedí que por favor me den bien, abrí la primera parte que supuestamente era de la manguera, pero no es de la manguera, es del tubo. Sí, vinieron y destaparon todo, me dijeron que era de la situación del tubo y que el señor que vino a ver esta situación ya mandó un escrito a la empresa y que han de venir en 15 días o en un mes, pero hasta ahorita no han venido. Ya van casi dos meses, ¿no? Ya van casi dos meses y entonces ya, pues ya todita el agua entraba es al terreno. Yo lo que hice es abrir para que salga para acá porque todito ya me inunda para allá. Entonces esa es mi preocupación, pues sí, aquí comentaron con los vecinos todo, dijeron vamos a ver cómo, a dar una denuncia pues para ver cómo si nos ayudan o no. Así es y es que precisamente es algo que les preocupa a los vecinos, la cantidad de agua que está corriendo y precisamente nosotros estamos bajando un poco más en esta calle de Yaruquí, de San Carlos de Yaruquí. Vamos a conversar ahora con Santiago. Vecino, cuéntenos un poco de esto. Vemos cómo el agua acá es agua potable que podría ser utilizada de mejor manera. Claro, muy buenos días con todos. La verdad nos sentimos totalmente preocupados por la situación que estamos pasando. Hemos tenido exigencias de parte del municipio. Nos han exigido una calle, una ampliación muy ancha. Y ahora vemos que obviamente se nos está yendo el líquido vital, el agua potable, tantas exigencias para qué. No hemos conseguido ni un adoquinado, mucho peor que nos arreglen una fuga de agua que tenemos. Estamos totalmente preocupados, más que nada indignados por la despreocupación tanto del GAT parroquial de Yaruquí como del consejo provincial. Entonces no tenemos apoyo de ninguna parte. Así es, ya pudieron escuchar las palabras del vecino. Y así es como los moradores de esta calle están preocupados por la situación que precisamente están afrontando. Nosotros desde 24 horas en la comunidad nos sumamos hasta este pedido porque los vecinos se sienten aquí en Yaruquí abandonados. Y tal como lo expresan, quieren una solución para esta fuga que casi lleva dos meses. Es lo que les contamos a esta hora de la mañana. Ustedes continúan con más en Estudios. Buen día.